Hola, ¿qué tal? Soy Luis Malagón. Quería saludar a toda la afición americanista. Agradecer siempre por estar en las buenas y malas. Y antes que nada, quería darles un aviso importante. Quería decirles que a partir de hoy cambiaré de número, estaré usando el número uno. Y bueno, antes de todo decirles que quería dar la bienvenida a un gran jugador que a partir de ahora se suma a nuestra sangre, a nuestro americanismo. Sé que te ve muy bien, sé que el número 33 es muy significativo para ti. Y con mucho cariño y bueno, con mucho respeto te lo cedo. Sabiendo que te ve muy bien y pues nada, darte la bienvenida. Que te vaya muy bien en esta nueva etapa de tu vida. Todos los éxitos y de aquí en adelante hermano. Bendiciones, abrazo y bienvenido Julián Quiñones. Saludos. Hola Malagón hermano, muchísimas gracias. No sabes todo lo que significa para mí cargar este número. Y más, viniendo de ti, muchísimas gracias por hacerme el número. De verdad te lo agradezco mucho y nos vemos pronto por allá. Muchas gracias por todo hermano. Gracias. 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 Gracias.